Hola que tal chicos, buenos días. En esta ocasión vamos a analizar este tema, el presente simple. El presente simple se utiliza para hablar acerca de cosas que se hacen de manera cotidiana o de manera regular, como una rutina. No sé si se acuerdan ustedes de los pronombres personales. I, you, he, she, it, we y they. Pero ahora los vamos a clasificar en personas. Primera, segunda, tercera y plurales. Si se dan cuenta, la tercera persona la tengo resaltada y corresponde a la nota de abajo. Cuando un verbo está en tercera persona, se le agrega una s al final. Todos estos son verbos, niños. Quiere decir que cuando hablemos de he, she, it, los verbos van a tener terminación con una s. ¿Pero a qué nos referimos? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a hablar primero de la estructura afirmativa. Para escribir oraciones afirmativas, que son ciertas. Vamos a necesitar sujeto, verbo y complemento. El sujeto quiero utilizar, por ejemplo, el sujeto she, el sujeto Mario, por ejemplo, you and me. Son tú y yo. Y por último voy a utilizar el pronombre, este, ay, va. El verbo que yo quiero utilizar para she, por ejemplo, sería feel. Ok, feel. Pero she, si se dan cuenta, son observadores, es tercera persona. Y dijimos que en las terceras personas se les agrega s al final. Entonces, mi verbo queda feels. She feels tired. Se siente, ella se siente cansada. Muy bien, excelente. Vamos a ver los demás. Mario. ¿Cómo le hago para saber cuál es este, la persona de Mario? Si pertenece a primera, segunda o tercera. Fácil. Mario, sé que es un hombre, es él, es tercera persona. Y quiero utilizar el pronombre a lo mejor help. Pero dijimos que cuando terminan, este, cuando son tercera persona, terminan en ese. Entonces, Mario helps to the people. Mario ayuda a la gente. Finalmente, you and me. ¿Cómo le hago en este? Tú y yo. Pues somos nosotros, ¿verdad? Entonces, corresponde a los plurales. Como si fuera we. Entonces, you and me have a dog. Tú y yo tenemos un perro. Así de fácil podemos hacer nuestras oraciones. ¿Se dan cuenta? Siempre y cuando respetemos las personas gramaticales y sus conjugaciones de los verbos que tenemos aquí de ejemplo.